Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estaba por grabar el video, que esto es como grabar un video, pero estoy en vivo y en directo, donde les quería contar un poco sobre mañana, que en algo en las redes sociales conté y quiero invitarlos. Me invitaron a una entrevista en una radio y estoy súper contenta donde voy a estar recomendando lecturas para leer ahora en otoño que se viene. Y vamos a estar charlando, espero, de libros y de autores y de todas las cosas felices que nos hacen muy felices. Entonces, ¿dónde voy a estar? Ahí lo puse. Voy a estar en Malos Conocidos, un programa que se puede escuchar online, así que no tienen excusa, no importa dónde estén. Es en laideafijaradio.com.ar y va a ser mañana miércoles 15 de marzo y es entre las 6 y las 8 p.m. Argentina. Si no estás en Argentina serían más o menos las 3 p.m. en México, las 4 p.m. en Colombia, las 10 de la noche en España. Así que voy a estar con Daniela y Ariel de Malos Conocidos, laideafijaradio.com.ar y voy a estar recomendando libros. Así que pásense, la cita es mañana. Yo les dije que tenía algunos seguidores que eran pocos pero fieles, así que espero que estén por ahí comentando. Igualmente seguiré publicitando sobre esto. Pero nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!